Listo, me estaba olvidando de grabar la clase. Ahora sigamos con la siguiente que es, ya hicimos el título, hicimos el texto, fecha, cuadro combinado o lista desplegable, que así se llama, cuadro combinado o lista desplegable. Y por último, vamos a nuestra última cuestión de la, de la, de nuestra encuesta, que es la casilla de verificación. La partecita más fácil, por decir así. Bueno, por ejemplo, aquí ponemos, ¿está usted satisfecho con las enseñanzas de X profesor? Bueno, ponemos la pregunta y entonces aquí ponemos, sí, muy satisfecho, muy satisfecho, medianamente satisfecho, poco satisfecho. Eh, nada satisfecho, nada satisfecho. Bueno, estas son palabras que yo estoy poniendo, o sea, no importa. Realmente lo que importa es acá. Perdón, me faltó un signo. Listo, ahora sí, está perfecto. Está usted, está usted satisfecho con las enseñanzas de X profesor? Bueno, y aquí yo debo poner, elegir, una opción. Ahora, ¿cómo hago eso? Me voy acá. Y aquí tenemos una particularidad. Aquí, o tenemos la casilla de verificación, o tenemos el botón de acción. Para esta pregunta en específica, vamos a utilizar la botón de acción. Ponemos el botón de acción aquí, pum. No, este es cierto que este se le podía cambiar. No, este no es azul. Este es propiedades. O diseño. Ah, no, cierto que este es el de A, 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 A. Sí, 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 sí. Sí, 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 ya recordé por qué no nos dejábamos usar el botón de acción. Ya recordé por qué. Quedémonos con, quedémonos con la casilla de verificación. Quedémonos con, no nos hagamos mucho problema. No nos pegamos la casilla de verificación aquí. Volvamos a poner acá. Volvamos a poner acá. Y acá. ¿Ya? Quitamos el modo diseño y podemos elegir cualquiera de estas. Y eso es todo. Realmente eso es todo con lo que viene siendo las, las, su, su formulario. La, la, este, el, la creación de un formulario. ¿Vuelvo a repetir algún punto en específico? ¿O no? ¿O no? Disculpe, ¿puedo repetir esa parte? Es que mi internet se hizo lento. Ya, no hay problema. Vamos a repetir otra vez esto de acá. Pero antes me dago un momento. Gracias. 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 Bueno, regrese. Volvamos a proyectar nuestro documento donde estamos trabajando. Bueno, para esta última pregunta necesitamos una pregunta, una. Hacer una pregunta de opciones. En este caso, yo propuse la siguiente pregunta. ¿Está usted satisfecho con las enseñanzas de X profesor? Puse las opciones. Sí, muy satisfecho, medianamente satisfecho, poco satisfecho y nada satisfecho. Ahora, como yo añado mi casilla de verificación, o sea, la casilla con la cual yo puedo colocar mi respuesta. A ver, me voy a aquí a, obviamente, me tengo que abrir primero el modo de diseño. Ya me estaba olvidando. A veces también me olvido. Me voy a esta pestañita que dice aquí herramientas heredadas. Le doy a herramientas heredadas, formularios heredados. Si le voy aquí a la pestañita donde dice, casilla, control de formulario. Listo. Vuelvo a hacer lo mismo acá. Pum. Pum. Y el último. Ya está. Y ya habré acabado mi formulario. Ya está todo. Eso es, en teoría, esto. Obviamente, en el examen le va a pedir que ponga más preguntas, más, más, este, que repitan esta cuestión. Por ejemplo, va a haber otras donde va a haber tres preguntas donde tenga que poner texto, dos preguntas donde tenga que poner la cinta desplegable, unas dos o tres preguntas donde tenga que ser esto en las casillas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? Muchas gracias. Bueno, entonces creo que habremos culminado con lo que es creación de formularios. Bueno, terminamos esta cuestión. Ahora pasemos a Sotero. Déjenme borrar esto de aquí. Y empezamos con Sotero. La pregunta aquí es, ¿han podido instalar Sotero? ¿O empezamos? ¿O empezamos por esa parte también? No puedo, no descargan. No sé si es mi computadora que le da la chiripiorca, pero algo es. Ya, vale. Entonces, dame un momento hasta que yo desinstalo Sotero para empezar a ir a la par con ustedes. Listo. Sotero tenemos que descargar. Sí, o sea, Sotero les va a servir para sus bibliografías en látex, porque va a haber un proyecto. Eso mismo, porque quería decirte que hay una parte de una tarea de látex que justamente nos pide bibliografía. Entonces, va justamente conjunto con Sotero, ¿verdad? Así es, la bibliografía se hace con Sotero. El proyecto final se lo hace con Sotero y el examen también creo que va a parte de Sotero. La bibliografía va con Sotero. Y como recomendación de estudiante en sexto semestre, acuérdense mucho de Sotero, porque Sotero realmente les va a facilitar la vida a la hora que tengan que hacer un informe, una investigación, lo que sea, para lo que es bibliografía. Me da un momento mientras yo desinstalo Sotero. Gracias. 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 Y esto ya regresé, ya ve si está Léz Otero. Podemos empezar A ver Primero Déjenme cerrar Ahora Para ir a parar con ustedes Yo voy a elegir Desinstalar Sotero Y entonces Ahora voy a proceder a descargarlo Por ejemplo, ya saben Nos vamos al Buscamos Sotero Internet Y nos vamos a lo Pestañita, al primer link que nos sale Pues que es el link de la página Oficial de Sotero Sotero punto O-R-E O sea Sotero punto Organization ¿Listo? Entonces Procedemos A darle a la descarga Doble Ya Nos vamos Aquí a la parte izquierda Primero vamos a la parte izquierda Donde dice Sotero Silt for Windows Entonces descargamos Y Está Y A ver Listo Y se nos empieza a descargar Listo Ya Hasta ahí Vamos a esperar Un momento Al resto de muchachos Hasta que se descargue Sí, porque está descargando Sí Yo digo porque Como No es rápido Y Porque no No Listo Ya le dejó algo No No me puede repetir Ese proceso Que no puedo No puedo Bueno O sea Solo Vamos a nuestro navegador De preferencia Buscamos Sotero Vamos al primer link Al link Que corresponde A la empresa A la organización Aquí Sotero Punto O R Ya Bajamos Hasta aquí A La primera Que nos aparece A download Es decir Descarga Le damos aquí A download Y nos aparecen Dos opciones Descarga Una opción Es para El Windows Es decir Es para Nuestro sotero Principal Que vamos a tener En la computadora Y otra opción Es para El conector De Chrome Que nos permite Ayudar Que nos ayuda A la hora De De Indexar Nuestro argumento A nuestra biblioteca Y por ende A nuestra Bibliografía Aquí le damos A Don Yo ya no le doy A Don Porque ya me descargó Me avisa Si hasta ahí me sigues Si te aparece O no te aparece Ya descargó Este profe Listo No hablaba Con la Listo contigo Está bien Estamos bien Y hablaba Con la otra chica Que decía Que no le salía Ya le descargó Bueno Siga Una vez descargado Nos va a votar Este documento Este archivo De aquí Sotero 6.0 26 Setup Excel Lo abrimos Abrimos El documento El Sotero El El Setup Esperamos Que extraiga Los archivos Y aquí dice ¿Quieres permitir Que esta aplicación Realice cambios En tu dispositivo? Si Listo Entonces Le empezamos A dar Como toda instalación No hay problema Con darle Como a toda instalación Le damos Next Next Install Y nos empezará A instalar El Sotero Esperamos Un momento Hasta que se termine De instalar Listo Y se acabó Y se acabó Y realmente Ya está Eso es todo Lo que es La instalación Del Sotero En la computadora ¿Preguntas? Bien No se descargó No se descargó Bueno Entonces Déjame Déjame ver tu pantalla Déjame ver tu pantalla Estoy desde Mi teléfono O sea Sí Estoy trabajando En la computadora Pero Ya está Ahí está Mire Ah No Sí Sí Eso nos aparece A todos Dale Nomás A sí 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 Dale así Dale A Siguiente A next Next Y next 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 Bueno Ahí dice Install Ajá Dale Install Y ya te empezará Ah Excelente Ok 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 Ya voy contigo Beatriz Me estoy dando cuenta Que también estás Compartiendo Digo Estás mostrando La computadora Por este lado Ya está Ahora Beatriz Tú me estabas mostrando Tu computadora ¿Verdad? A mí me salió Finish Ahí ya está instalado Todo Ahí ya está instalado Ya O sea Se descarga El archivo Pero al final Antes de Que termine Del todo Dice que no Se puede instalar ¿Sabes qué? El día O sea Como aquí tenemos Tutoría El día Lunes Mejor el día Lunes Revisamos Esa cuestión Para aquellos Que tengan Ese problema Que no les permite Instalar Así mejor Yo reviso Cuál es el problema Directamente Y ya O sea No instala Pero el conector Con Google Si lo tengo Y no sé Por qué ¿En serio? En serio Es raro Muy raro ¿Será por falta De espacio En la computadora? Pienso que a lo mejor Porque no es Que tenga mucha capacidad En el computador Ya Bueno Por ahí puede estar Ahí eso Como ya te dije Eso revisamos El día Lunes Bueno Con el resto de chicos Sigamos Sigamos Bueno Y aquí le dan Perdón No estoy compartiendo pantalla El mismo La misma historia Es para el conector De Chrome Le dan a instalar Chrome connector Y ya se va a instalar El instalador de Chrome Es mucho más fácil Menos lo que yo recuerdo Solo le dan a instalar Y casi que inmediatamente Se le instala ¿Es necesario Instalarlo desde Chrome? Creo que también Tiene conector Para Mozilla Para Mozilla Para Safari No sé Pero Mozilla también Creo que tiene Mozilla Fire Ahora si La persona que no quiera Instalarlo de Chrome Bueno Me avisa Para que me comparta Pantalla Si no me avisan Y me mandan un mensaje Para decirme Cuando ya tiene instalado El sotero En la computadora Y el sotero En el navegador Eso es Mire profe ¿Qué es eso? Añadir a Chrome Dale a añadir a Chrome ¿Quieres instalar? Si Continúo Añadir extensión Añadir extensión Creo que Es el que se Y Déjame ver Creo que ya Si está Hazme un acercamiento A la parte derecha De tu pantalla Ahí arriba Déjame ver A la parte derecha A la parte derecha A ver No No me sale todavía Iniciar sesión No Es que estoy viendo Si ya te aparece El sotero No No te aparece todavía Ya Vale No hay problema Ya 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 estoy Ya estoy Ahora Ándate a los tres puntitos De la derecha Ya Un momentito Está cargando Está ahí Ah, ok, ok Vale Ya aquí Ándate Ah, por ahí dice Extensiones 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 Ahí está Extensiones Gestionar extensiones Vamos a esperar Que cargue Ah, sí, mire Me sale así Sotero con Héctor Ya, entonces Ahí está Y ahí ya te aparece El sotero Muéstrame la parte derecha De tu pantalla A la chica esta Camila ¿Acá? Sí No aparece todavía Qué raro Activar Cierrame Cierrame Activar Ya, dale Tú, este Tú eres Tú eres Tú eres Anthony Tú dale Activar Sincronización Ahora tú, Camila Deja ver tu pantalla Deja ver tu pantalla Que no veo Ya Tú ciérrame Este Chrome Tú ciérrame Chrome Cierro y vuelvo A abrir Me sale Para poner el correo Dale Ahora ir contigo Iniciar Concesión En Chrome Ah Vale Ah Es que A ver No tenían Activada su sesión De 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 este De Gmail Digo Sí De Gmail De Google No No Es que necesitan Tenerla Activada A mí Ayúdame Ahí Juliana A ver Muéstrame Aunque Sí Muéstrame Creo que sí Tenemos tiempo Todavía Es que Como para compartir pantalla No se puede Ah Ya Ya Vale 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 Listo Ya Ya puedes compartir Me sale eso De ahí Es que Como ya le dije A tu Con otro compañero Dale A Yanira Crone Dale De ahí